Hola, buenas tardes. Soy el técnico que viene a arreglarle la línea DSL. ¿Dónde tiene el PTR? ¡Adi! ¿Es esto? Lo siento, no podemos ponerle internet. Aquí no llega la línea. Pero bueno... Tampoco creo que sea su único problema. Así que... Quiero internet. ¡Es un ordenador de mierda! Mis vecinos tienen internet. Tengo que irle a pedir las cosas a mi vecino. El negro de mi vecino tiene internet y yo no lo tengo. Dime que vas a poner internet. Es que no voy a poner internet. Es que... Tiene un equipo de mierda y... No puedo poner internet. La latitud de su casa y sus cables de mierda mal atados. No sé, podría aprender un poco a poner esto, ¿no? Es cuestión de hombres, esto de electricidad, poner un par de claves... Dime, no me vas a poner internet. No le voy a poner internet. ¿Cómo? Mis vecinos tienen internet, yo quiero internet. Oye, el calvo de mierda. ¿Te piensas que alguien va a perder el tiempo para ponerle internet? Te va con zapatillas, te va con zapatillas. Esa que alguien va a molestarse... ¡Ah! 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 ¡No! Dime que vas a poner internet. Dime que vas a poner internet. Dime que vas a poner internet. Dímelo. Ah, vale. Dime. Vale, vale, va a tener internet. No, quiero irlo, quiero irlo, quiero irlo. Te... Te voy a poner internet. Le... Le... Te voy a poner internet. Mira otra vez. Te voy a poner internet. Tira para allá. Tira a ponerlo. Ponlo. Tira, coño. un tanto. Ves que fácil era con internet. Pon de internet.